Cuando pienso en la Comisión Interamericana de Derecho Humano y en su 60 aniversario, pienso en las vidas que ha salvado, en las denuncias que ha hecho de violaciones sistemáticas, en el hecho que pudo poner en la atención de las Américas la situación de desaparecidos, de abuso por razones, por discriminación de distinto tipo, de género, de orientación sexual, por el fortalecimiento que ha hecho del debido proceso de la presunción de inocencia y por la gran diferencia entonces que ha creado en un espacio que permite aspirar a la justicia cuando en sede interna eso no es posible. Hay pocas organizaciones que hayan logrado eso. Eso no significa que debamos estar satisfechos con lo que se ha logrado, sino que pensar cómo podemos enfrentar los desafíos del futuro hasta que toda la gente pueda ser parte de las cosas que son esenciales en la vida. Vivir vidas tranquilas, desarrollarse hasta el límite de sus potencialidades y contribuir a sociedades mejores. Ese es el mensaje para este aniversario de 60 años. Gracias. 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 Gracias.